El IBEX vuelve al rojo y asiste al cruce de declaraciones entre China y Estados Unidos. Las dos mayores economías del mundo vuelven así al combate dialéctico. Dentro del selectivo español destaca OHL. La constructora se dispara después de que Villarmir venda un 16% a la familia Amodio, ahora accionista de referencia. En Reino Unido se empieza a hablar de tipos negativos y en Estados Unidos las actas de la FED muestran su preocupación por la economía. Los hombres de Powell temen especialmente una segunda oleada del coronavirus. Finalmente en Wall Street las bolsas anticipan caídas tras el rally de las últimas sesiones. La volatilidad eso sí sigue siendo el denominador común en los mercados mundiales.